Muchísimas gracias por mantener la sintonía con Uno Más Uno. Ahora esta entrevista en primer plano con un hombre que es doblemente noticioso. Me refiero al ingeniero del INE Ascensión Burgos, quien además de ser ministro de Obras Públicas de la República Dominicana, es presidente de la Comisión Nacional de Elecciones Internas del Partido Revolucionario Moderno. Así que ustedes se imaginarán que hay muchos temas interesantes que conversar con él. Vamos a comenzar con lo último, ministro. Ayer el PRM comenzó a divulgar los resultados de las encuestas que ustedes hicieron, pero faltan muchos casos todavía. Y además como que se violó el procedimiento, explíquenos esto. Ustedes han dicho que las encuestas iban a ser los sobres, donde estaban las encuestas hechas por empresas que ustedes contrataron, iban a ser abiertos en presencia de todos los aspirantes. Mira, hubo una resolución. Eso pudo haberse dicho. Pero se elaboró una resolución que dispuso la manera en cómo se han dado a conocer los resultados. Evidentemente, los sobres, hemos trabajado con los resultados que contienen la documentación que está en los sobres. Los sobres lo tenemos, se recibieron con la presencia de un notario público y grabado. Hay, en cada caso, se hicieron videos a los fines de establecer un mecanismo para que cualquiera que quiera ver cuáles fueron sus resultados pueda verlo. Esto ha sido sometido a la más absoluta transparencia durante el proceso de las encuestas. Antes, durante y después no ha habido ninguna intervención. Son firmas reputadas las que han desarrollado este trabajo y nos acogimos a una de las modalidades que establece la propia ley, que es la modalidad de encuesta. En una parte de las precandidaturas, porque otras, como ustedes bien saben, fueron escogidas en las primarias del pasado primero de octubre. ¿Y otras están reservadas? Sí, sí, las reservas de un 20% que establece... ¿Cuándo vamos a conocer los resultados de las que faltan por encuesta y también de las que están reservadas, que incluyen plazas que son electoralmente vitales? Mira, de aquí al viernes se sabrán ya todos los resultados de las encuestas. Ayer se ofrecieron resultados de unas 15 provincias, que es casi la mitad del territorio nacional. Y en el discurrir de la semana... ¿Esas 15 provincias incluyeron a todos los municipios? Sí, sí, con excepciones. Por ejemplo, en el Distrito Nacional, para ponerte un caso así de pronto que recuerdo, no se publicó la circuncrición 3. Exacto. Entonces, podría haber de todas esas 15 provincias, no más de cinco municipios... ¿Y por qué no se publicó la circuncrición 3? ...que se hayan... Había alguna de estas cosas que hemos preferido comunicarla en el día de hoy o de mañana, simplemente fue un tema de preparar. En el caso de la provincia de San Cristóbal, bueno, hay una de las sorpresas, que el alcalde, el candidato alcalde, el alcalde actual perdió. ¿Cómo fue eso? Bueno, los resultados de las encuestas... ¿Cuánto a cuánto? No, no recuerdo el porcentaje, porque solamente hemos colocado a los ganadores y los resultados del porcentaje se los vamos a entregar a los interesados. ¿Y los otros municipios de esa provincia, Jaina, Villaltagracia... Jaina, el caso de Jaina fue de los que no se... ¿Se reservaron? No, no, no se publicó, se va a publicar. Villaltagracia creo que se publicó, no tengo así el detalle, pero creo que se publicó Villaltagracia. En el caso, presidente, ahora de la comisión, yo voy a decir, ministro, de que algún candidato, bueno, en este caso percandidato o percandidata, se sienta afectada, ¿cuáles son los mecanismos que tienen habilitados para poder revisar esos resultados? Mira... ¿O es inapelado? Sí, no, no, todo tiene apelación, porque es parte de la dinámica jurídica del país, inclusive está el Tribunal Superior Electoral ahora. Es difícil el poder ganar una apelación por lo siguiente, primero porque es una modalidad de la ley, segundo, se estableció, se establecieron un mecanismo de control que garanticen un resultado confiable. Dentro de... Tú sabes que todas las encuestas tienen un margen de error. Sí. A ese error, a ese margen de error, se le sumó un 2%, si el margen de error... ¿Era 3? Es 3, para ganar tenía que ser sobre 5, con algo más de 5, para poder declarar ganador en el primer paso. Hubo casos, una cantidad apreciable de casos, que no se definía, que la diferencia era un poco menor. Suponte tú que, como él dice a Alberto, que sea 5, 3 más 2, 5, y que la diferencia entre dos competidores sea 4. Entonces, se buscaba la preferencia de los que en esa muestra respondieron que eran simpatizantes del PRM. Si dentro de los simpatizantes se mantenía una diferencia también inferior a 5, entonces se iba a un tercer y cuarto paso, que era a lo que se sacó dentro del PRM. Se le asignaba un valor al nivel de conocimiento del candidato y se le sumaba la... se le restaba la tasa de rechazo. O sea, digamos, si alguien tenía 40, en la preferencia en el nivel de conocimiento, a ese 40 se le asignaba un 4, entonces, pero tenía un rechazo de un 10. Entonces, al 40 más 4, 44, menos 10, lo que diera. Entonces, ya en ese cuarto y último paso, aunque fuera de décima, ya había que declarar en todo caso un ganador. Pero, como verás, fueron, no fueron muchos los que fueron sometidos a estos distintos estamices. en lo que ustedes informaron ayer, lo que se conoce hasta ahora, la participación de las mujeres es mínima. Creo que solo aparecen dos mujeres en las senadurías, una que repite, en el caso de Puerto Plata, y otra nueva. Ustedes no han pensado en cómo avanzar en esto de la equidad en la participación de la boleta. Primero, en las candidaturas plurinominales, hay una cuota que debe de ser completada, es una cuota de ley. Y hay casos que inclusive, hubo algunos casos que de tres, donde hay tres plazas, dos le corresponde a un género, no puede ser hombre o mujer. Hubo casos que la cuota hubo que cumplirla con los hombres, porque las mujeres quedaron en primero y segundo. Entonces, se colocaba, así ahora mismo, no te lo puedo decir, así de, pero hubo casos de esos. Ahora, en la senaduría y en las posiciones uninominales, sí, ciertamente, la participación ahí de la mujer es menor. Tú sabes que la mujer, en sentido general, aquí y en otras partes del mundo, ha estado en un proceso de integración y de participación y de ganar espacio en la política. Por ello, lo de la cuota es una cuota de reforzamiento para garantizar que en determinados niveles, exacto, una cuota positiva para garantizar que en determinados niveles haya una participación por lo menos mínima. Y en el caso de las candidaturas que han sido reservadas, ¿cuándo el partido va a dar a conocer esas? Mira, la ley fija fechas. Recuérdate que estas candidaturas, una buena parte podría ser para negociaciones, para alianzas. Entonces, tenemos hasta noviembre, mediados de noviembre, para ya fijar a quienes, primero, hay una primera fase que es a los partidos, es la alianza entre los partidos y definir las plazas. Y luego ya a esas plazas definidas, colocarle nombre de las personas que van a ocupar esas plazas en alianzas. O, el partido también puede disponer con candidaturas propias, colocando a cualquiera del partido que entienda en cualquiera de las posiciones reservadas. Yo vuelvo al tema de género, porque todavía hay tiempo. Un partido que reivindica el liderazgo del fenecido José Francisco Peña Gómez, debería ser un poquito más consecuente, le pregunto yo, con el tema de la equidad, porque Peña Gómez instauró en el propio partido la cuota en los organismos de dirección y luego eso se tradujo en el Congreso Nacional, pero no hemos visto avances significativos. Ahora mismo este es un gobierno de hombres, a nivel de ministerios, o sea, la representación que tenemos es inferior a la que teníamos antes en los ministerios. No así, tal vez, encargo más abajo, pero lo que más las dan arriba. Mira, las 31 gobernadoras son mujeres. Eso es simple. Se ha dado, mira, estoy de acuerdo contigo, Alberto, hemos, el, diríamos no del partido y te reitero, en donde hay posiciones plurinominales, hay que cumplir por la ley, una ley de la que nosotros venimos de una herencia que fue la que la propuso, como bien tú dices, Peña Gómez estableció dentro del PRD el 25%, aun cuando no era, cuando esto todavía no era ley y luego se tradujo a ley. Eso no era verdad en esa época. Así es, y fue un paso de significativo avance que permitió el desarrollo de importantes liderazgos femeninos. Sin embargo, en las posiciones que son uninominales, allí tú no puedes forzar a la participación de un determinado género, porque le corresponderá donde se va a escoger uno, sería bastante discriminatorio decir que en tal lugar el alcalde tiene que ser mujer o en tal tiene que ser hombre. El tema de la política, si se tuviese una política de promoción de la equidad, otra cosa fuera, porque alguien dice, bueno, pero es que las mujeres no participan, aquí se demostró que no era así. cuando los colegios electorales que operaron durante dos periodos, cuando estaban separados por horario, se demostró que las mujeres votaban más. Votaban más. Mira, es así y yo estoy, concuerdo contigo, soy partidario de que se debe y debemos promover dentro de los espacios sociales la participación de la mujer que en determinados estamentos de la sociedad ha alcanzado niveles de desarrollo. Por ejemplo, en las universidades hay más estudiantes y están saliendo más egresadas que egresados. Entonces, sin embargo, todavía persisten diferencias. Por ejemplo, en el salario. Por igual trabajo hay diferencia entre lo que gana un hombre y lo que gana un hombre en igual función. Y lo que gane los hombres. Y todavía aquí hay espacios que mujeres todavía no lo han ocupado. Entonces, pienso que como país en distintos aspectos todavía tenemos que seguir ahondando e impulsando la participación de la mujer. Ministro, el primer reto que tuvo la comisión que usted preside fueron las primarias que fueron organizadas. Todo el mundo concuerda en que fueron exitosas. Sin embargo, ayer vimos un cuestionamiento importante que hizo el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, que dijo que desde tempranas horas de la mañana ese evento se convirtieron en un escenario para una serie de prácticas contaminadas que le permite a él no corroborar esos resultados. Mira, no concuerdo con lo dicho por el buen amigo Emanuel Jiménez. No concuerdo con ello porque aquí todo el mundo vio y en el caso particular yo recorrí, no te voy a decir que la totalidad, pero una buena parte de los centros de votación y allí hubo una participación que se manifestó e inclusive Manuel no quedó ni siquiera en segundo lugar, quedó en un cuarto lugar. Entonces, no puede absolutamente nadie decir, primero fue un proceso totalmente organizado por la Junta Central Electoral con un padrón que se validó y que todas las partes validaron y que se le entregó a la Junta Central Electoral. No hubo alteraciones de resultados ni se le impidió a nadie el que participara, el que votara, que estuviese en el padrón. Entonces, pienso que Emanuel lo repensará y que pudo haber sido la declaración de un momento y de un estado de ánimo provocada por una situación que quizás no estaba preparada. ¿Usted, ministro? Y de obras públicas. De obras públicas. Uno de los, de la cartera privilegiada dentro de la asignación del presupuesto. Con responsabilidades. Y con muchas responsabilidades. El gobierno ha emprendido desde que llegó una serie, la construcción de una serie de obras, algunas mega, mega obras que están pendientes de terminación. La reconstrucción de la autopista Duarte, un ejemplo, la circunvalación de Baní, es otro, la circunvalación de los Alcarrizos, está anunciando la de Azoa, la de Azoa, se terminó, esa ya. Bueno, pero estas que están en proceso, igual que el tren de los Alcarrizos al 9, kilómetro 9, que no depende de obras públicas, esa obra, pero tiene que ver con la política de construcción del gobierno. Cuéntenos, ¿cuáles son los retos que tiene el gobierno en cuanto a terminar estas obras? Avanzamos, Adalberto. Puedo decirte que con la autopista Duarte, el sábado inauguramos el puente del Pontón y el puente de la 7S, que son una especie de unos cuatro puentes. Allí, estos puentes se han, este fue un puente que colapsó, se ha ampliado a unos de dos. Y que tenemos un buen tiempo haciendo. de cuatro, no, no, esa obra, bueno, la autopista Duarte va a tomar un buen tiempo, son 265 kilómetros. Y puedo decirte que la entrada de Santiago, que es parte de su trabajo, ya se finalizó, está a la espera de que el presidente coloque fecha, la circunvalación, fecha de inauguración, esa fecha de inauguración, la circunvalación norte quedó bonito. De Santiago, bueno, comuníquelo por aquí. Sí, verdad, que lo diga, que lo diga. No se lo guarde. Está usted como Jacob Magluta, Jacob Magluta era uno de los políticos más simpáticos, más atentos. Y un día me encontré con él de noche, yo en mi vehículo manejando él y le digo, ahí va el político más simpático, ¡puedo ir públicamente! Rígalos. No, no, no se lo guarde. Mira, bueno, la circunvalación norte la concluimos. De Santiago a Navarrete que es parte de estos trabajos, lo concluimos. Estamos iniciando la circunvalación de Navarrete, ya se están empezando a dar los primeros trabajos. de la Vega-Bonao. La 7S a Santiago para Eniro estará concluido, llevando a seis carriles, de cuatro a seis carriles. El kilómetro nueve que también es parte de estos trabajos ve que se está avanzando. Pero ahí han fallado las fechas. No, 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 no hemos puesto fechas y es una hora que deberá. Bueno, usted nos contó antes de que eso... Deberá estar para febrero. Ayer, febrero. Febrero de 2021. Y para ahí usted tiene un problema con los comerciantes. No, pero vamos a buscar una solución y vamos a seguir, a continuar trabajando. Debo decirte que desde Navarrete hasta Montecristi a enero la estamos concluyendo. Entonces, ya hay partes que están concluidas. De estos, estos trabajos de la autopista Duarte envuelven unos 23 talleres, como nosotros le llamamos y de ellos ya hay una buena parte que están concluidas. Ahora, es una obra que estaba en un estado de abandono y de deterioro como ustedes conocen que tomará todavía a la autopista Duarte para poder llevarla a los niveles que nosotros queremos llevarla. Le quedan por lo menos dos años de trabajo. Pero vamos a ir concluyendo por parte, ya hay partes que están concluidas y así iremos avanzando. La prioridad es lo que queda de año y se nos acabó el tiempo. Rapidito. Bueno, Baní estamos también avanzando, en Los Alcajerizos avanzamos, circunvalación de San Francisco y puedo decirles que de aquí ¿San Francisco? Sí, circunvalación de San Francisco. Decirles que de aquí a febrero nosotros vamos a estar inaugurando cerca de 200 obras. Vamos a estar terminando. Bueno, ahí están. Gracias, Ministro. Cinco entregamos el pasado fin de semana con el presidente. Cuatro en Agua y una en San Maná. Llegó la temporada de inauguraciones. De cosechas. Muy bien. La oposición ha tenido que cambiar el discurso en ese sentido. Damas y caballeros, muchísimas gracias por su atención. Gracias, Ministro, por responder siempre a nuestras invitaciones. Mañana tendremos otro programa de la serie, así que les esperamos a las 7. Mañana. Música Música Gracias por ver el video.